¡Adiós! Empezamos el clima en corto con los avisos para México este jueves 2 de noviembre. Hoy tendremos cuatro sistemas meteorológicos en juego, marcando la pauta en diferentes regiones de la nación. El protagonista de hoy es sin duda el frente frío número 8 a lo largo del Caribe y sureste, precursando fuertes precipitaciones y vientos intensos. No podemos menospreciar la fuerza con la que se presenta, por lo que te instamos a estar alerta. Sigue con nosotros, te mantendremos al tanto con la información más actualizada. La tormenta tropical Pilar se encuentra al sur del Golfo de Tehuantepec y junto con un canal de baja presión sobre el sureste del país, está generando lluvias intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca. Por otro lado, el frente frío número 8 se mantiene sobre el occidente del mar Caribe, al oriente de las costas de Quintana Roo. Este sistema está provocando lluvias muy fuertes en Quintana Roo y fuertes en Campeche y Yucatán, un evento que sin duda está marcando la pauta en estas regiones. La masa de aire frío de origen ártico asociada al frente está generando un evento de norte fuerte a muy fuerte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, se registran rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se están formando bancos de niebla matutina en la Sierra Madre Oriental y se espera un ambiente frío a muy frío con posibilidad de heladas en horas matutinas, principalmente en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente del país. Durante la tarde, se prevé que la masa de aire frío modifique gradualmente sus características térmicas, lo que indica una gradual recuperación de las temperaturas vespertinas. El pronóstico de lluvias para hoy 2 de noviembre de 2023 indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Oaxaca y Quintana Roo. Además, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Campeche y Yucatán y lluvias aisladas en la Ciudad de México y Nayarit. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 30 a 35 centígrados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Costa de Oaxaca y Campeche. Por otro lado, se esperan mínimas de 10 a 5 centígrados con heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango y de 5 a 0 centígrados con heladas en las sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Finalmente, el pronóstico de viento y oleaje para hoy 2 de noviembre de 2023 indica un evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros en el Golfo de Tehuantepec. Además, se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, bancos de niebla y ambiente frío por la mañana. Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Ambiente templado por la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y probabilidad de chubascos en el Estado de México, principalmente en la porción suroeste de la entidad. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 6 a 8 centígrados y la máxima de 22 a 24 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 3 a 5 centígrados y la máxima de 19 a 21 centígrados. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado la mayor parte del día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana, así como frío en zonas altas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora en el Golfo de California. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado la mayor parte del día, sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana en la región, así como frío a muy frío en zonas altas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso en ambas entidades. Viento del Norte y Noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con posibles chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias aisladas en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana en la región, y frío en zonas altas de Michoacán y Jalisco, además de caluroso durante la tarde. Viento del Noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Michoacán. En el Golfo de México, cielo medio nublado durante la mañana, por la tarde, cielo nublado y lluvias intensas en Veracruz y Tabasco. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros, además de intervalos de chubascos en Tamaulipas. Ambiente fresco por la mañana y frío en sierras de Veracruz y Tamaulipas, así como ambiente templado por la tarde en la región. Evento de Norte Fuerte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día. Por la tarde, se pronostican lluvias intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Oaxaca e intervalos de chubascos en Guerrero. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como visibilidad reducida en tramos carreteros. Ambiente fresco por la mañana, así como frío con bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido en Oaxaca y Chiapas y caluroso en Guerrero. Evento de Norte Fuerte a muy fuerte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado por la mañana. Por la tarde, cielo nublado con lluvias muy fuertes en Quintana Roo, puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Ambiente templado durante la mañana y cálido por la tarde. Evento de Norte Fuerte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el Norte de México, cielo parcialmente nublado por la mañana con bancos de niebla en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Durante la tarde, cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvias en la región. Ambiente frío por la mañana, además de muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente templado por la tarde. Viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. En el centro del país, cielo medio nublado durante el día con bancos de niebla y chubascos en Puebla y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío y probabilidad de heladas en zonas serranas por la mañana y ambiente de fresco atemplado durante la tarde. Viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Puebla. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.